Hola amigos, aquí empezamos con nuestra visita a la región de Alsacia Francia. Hemos disfrutado de 29 visitas, que iremos compartiendo con vosotros. Para que podáis disfrutar de estos pueblos medievales tan bonitos, denominados como la ruta de los vinos de Alsacia. Nuestro recorrido, ha sido de, sur a norte, comenzamos con el número 1 Malhus, está situada entre. Alsacia y Suiza dar un paseo por su centro histórico, merece la pena, no puedes perderte. La iglesia de San Esteban, o el, antiguo ayuntamiento. La iglesia de San Esteban 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 La iglesia de San Esteban